¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW. Últimamente en los directos que he estado haciendo en Twitch, varios me han estado preguntando si iba a jugar WoW Season of Mastery y también qué era exactamente todo esto, en qué consistía, cuáles eran las diferencias. Así que les hago este video mis brochachos para que tengan toda la información a la mano y sepan exactamente en qué consiste. Esto de la Season of Mastery. El Season of Mastery o Temporada de Maestría son unos servidores del WoW Classic, o sea el WoW original conocido como el Vanilla, solo que con algunos cambios importantes. La experiencia que los jugadores obtienen tendrá un aumento del 40%. También, y esto es muy importante, si eres de nivel bajo y en tu grupo hay alguien de nivel alto matando a los enemigos por ti, la experiencia que ganes será altamente reducida. Esto por supuesto, para acabar con todos los carries que existían dentro del Classic, y que no permitían pues que la gente arme sus grupos o cosas por el estilo, porque la mayoría estaba ahí metido con los carries. Siento, esto es algo muy pero muy positivo para los servidores clásicos. También, todas las misiones y mazmoras tendrán este aumento del 40% en la experiencia. Los buffos o potenciadores de mundo ya no serán posibles de usar dentro de las mazmoras o bandas, haciendo que solo estén disponibles para el mundo abierto. Por otro lado, el límite a los potenciadores y despotenciadores se han eliminado por completo, así que en ese sentido el cielo es el límite. Al parecer, ahora se estará habilitando el buscador también de grupos que existe en el Burning Crusade Classic, para que funcione de la misma manera en esta temporada del juego clásico. Por supuesto, todos los jefes y bandas estarán siendo potenciados. Enemigos como Nixia o tal vez la banda del núcleo de magma serán más difíciles de vencer. Se están aumentando la salud de los enemigos y criaturas, aparte de los jefes también. Se han modificado las mecánicas de algunos jefes, para que tengan mecánicas más desafiantes y se ajuste a lo que se asume sería una temporada de maestría. Habrá también aparte de esto un aumento en los recursos en general, o sea, verán más nodos de minería, de arboristería y cosas por el estilo. Como también de pequeños bonus, como por ejemplo, si eres un arborista al nivel máximo, hay una posibilidad que cada vez que saques plantas, obtengas un loto negro aleatorio. Habrán nuevos puntos también donde aparecerán estos nodos e inclusive estarán apareciendo dentro de las mazmorras. Y como esto, mucho más. Se estará aplicando lo mismo a las menas como a los materiales de creación, como los fuegos elementales, tierras elementales y demás. Todo está siendo aumentado para que sea más fácil farmear, ya que la intención de este servidor se presume no es hacer que tengan que experimentar todo lo que experimentaron ya en el Classic. Sino que ir rápidamente a la parte importante, que serán pues estos retos al nivel máximo. Como les dije antes, estarán agregando cosas para elevar la dificultad de las mazmorras y bandas. Y sé que por ejemplo en Zulfarak se estarán encontrando más tesoros, más botines, los enemigos también serán más difíciles. En la matanza, que es la mazmorra esta de los ogros, estará siendo disponible desde el inicio. Ya no tendremos que esperar a un parche o algo por el estilo, estará ya disponible desde el arranque. Y también creo que están haciendo un cambio en cómo funciona el loot del tributo del rey gordo. Por ahí hay que investigar un poco más si están interesados en esto del loot, mis grossos. Se estará reduciendo los costos de las monturas, de las habilidades de equitación y muchas otras cosas más que son pues como ligeros cambios. Pero todo destinado a facilitar la subida de nivel y el equipamiento también de los jugadores. Pero a su vez aumentando la dificultad en todo sentido para los enemigos, los jefes, las bandas, las mazmorras. Todo estará poniéndose más competitivo y se presume que más adelante irán aumentando otro tipo de contenido nuevo. Al menos por ahora lo que se sabe es que todo este contenido conocido será liberado a lo largo de un año. O sea, todas las fases que vimos durante el Classic, que duró más o menos dos años, lo estaremos viendo ahora un año. Así que se asume que en un año ya estaremos terminando todo lo que es Naxxramas. La temporada de maestría suena interesante, realmente me gustaría probarla y asumo lo estaré haciendo en algún directo. Pero más que nada me gustaría esperar un poco y ver qué irán a hacer más adelante con todos estos servidores. Si ustedes, mis bros, quieren probar esta Season of Mastery o temporada de maestría, simplemente tienen que descargarse el WoW Classic como tal. Dentro del WoW Classic encontrarán los servidores de maestría. Me olvida también, mis bros, de decirles que todas las cosas de PvP estarán disponibles desde el inicio. Los campos de batalla y todas estas cosas ya están disponibles desde el lanzamiento. Pero prácticamente eso es todo, mis brochachos. Es como un servidor privado donde la experiencia está aumentada en un 40% y los jefes son más poderosos y hasta a algunos se les ha cambiado las mecánicas. Ya veremos pues si las hermandades que suelen destruir estas bandas como si fueran cualquier cosa pueden hacer lo mismo en esta versión de WoW. Pero me parece genial la idea, me parece divertido que se animen a hacer esto y quién sabe más adelante podrían animarse a hacer un servidor más parecido a los servidores privados. Quizás parecido hasta al WoW Ascension, que muchos de ustedes, mis bros, me han recomendado este servidor privado. Y son variantes u opciones diferentes al juego que ya conocemos de tantos años. Por ahí y pueda que salga algo genial a futuro. Pero bueno mis bros, eso ha sido todo, solo aclararles lo que es el WoW Classic Season of Mastery o Temporada de Maestría. Y también quizás para invitarlos a que me acompañen en un directo para jugarlo juntos. Por ahora me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. 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 Chao.